Sí, gente, sí, me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, son ahora exactamente las ocho y media de la mañana y vamos a hacer escala en Madrid, pero ese no es nuestro destino, nos vamos a Centroamérica, chavales Sí, sí, lo habéis escuchado bien, a Centroamérica, concretamente en Costa Rica, así, así de claro os lo digo y aquí empieza nuestro viaje, nuestra aventura, así que acompáñadme Tenemos aquí ya los billetes que estamos esperando para poder embarcar de aquí unos 20 minutos Ya estaremos dentro y dirección a Madrid Ahora solo queda esperar, voy a aprovechar para comer un poco Tengo aquí un bocata y a las 4, así, 4 y cuarto, me parece que sale el vuelo ya directo hacia San José Una vez allí ya os lo explicaré bien, pero viene un chofer y me lleva hacia el apartamento que he reservado y mañana por la mañana nos espera un trayecto un poco largo en autobús hasta un pueblo que se llama Guapiles y una vez allí ya me encontraré con una invitada muy especial que seguramente ya la conocéis, pero bueno, ahí me están esperando O sea que ahora voy solo, pero una vez llegue allí a partir de mañana ya iré acompañado y creo que os va a gustar mucho Después de la escala de 5 horas ya vamos a entrar en el avión directo que nos va a llevar a Costa Rica Así que deseadme suerte tú, 11 horas de viaje Uno de animales que hay en Costa Rica Vas a ver pumas, vas a ver tigres, vas a ver tucanes, vas a ver pájaros, vas a ver serpientes En donde vas a ver la matahuen, todo tipo de serpientes que hay en Costa Rica Mira que carácter me ha creado, acabo de llegar hace 5 minutos y estoy que no me lo creo aún Vale locura, estamos en Costa Rica chavales Un sueño cumplido y mirad estoy en un apartamento que me he cogido por una noche por unos 15 euros Para mí solo Tenemos aquí una cama tal, un ventilador que ahora me lo pondré porque hace un calor de locos Después tenemos aquí televisión tal, esto que no sé qué es Y la chica pues majísima me ha preparado unas tortas con queso de aquí Hecho en Costa Rica y canela con no sé qué, con algo raro Que ahora lo probaré, es caliente Y pues nada tú, que estoy reventado Pero reventado 17 horas Hasta llegar aquí, desde que he salido de casa Y mañana a las 11 me recoge un taxi Me llevará aquí a una estación de buses Y nos vamos hacia Aguapiles Así que nada más tú Me voy a dormir, que mañana será un gran día Nos vemos mañana Vale chavales, acabamos de salir del apartamento Estoy dentro de una urbanización Y mirad ya las vistas que tengo detrás mío Es alucinante Mirad esto que parece Bueno, no parece, no No lo parece, es la selva La selva La selva, tío Bueno, aún tengo que Aún tengo que asimilarlo porque es muy heavy Lo que voy a vivir estos días Y nada, ahora me voy al super Os lo voy a grabar porque quiero que veáis Como es ir a un supermercado aquí en Costa Rica Aún no he ido Pero mirad los coches, todos tuneados Con llantas de color negro Un desaco, tío Sí, sí, no, chaval Vamos a esperar a las 8 Que es cuando abren el super Es que son las 6 de la mañana Ya es de día Oh, qué locura, tú A ver, está bastante sucio la zona esta Que es de la residencia Hay una pelota de fútbol porque aquí hay un Un campito Y mirad aquí hay un río, tío Si nota la humedad Que flipas Tú, pero Estoy alucinando, chaval Solo con las plantas Estos árboles gigantes Todo Es precioso Y te lo juro, eh Así en manga cortas está Perfecto Pero perfecto No hace ni mucho calor Ni mucho frío Mira, mira Hay como unas palomas torcaces No sé qué es esto Buah Es que hay muchísimas especies de animales aquí Bueno Espero que tanto yo como vosotros Aprendáis muchas cosas en este viaje Poco a poco os iré enseñando Diferentes especies Hay muchas que yo no conozco Así que Aprenderemos todos juntos No sé si es porque hay mucha delincuencia o qué pasa Pero fijaros Todas las casas Al menos aquí en esta urbanización No sé si porque Esto Pensad que estamos en San José Es la capital Y Y no sé si hay mucha delincuencia por aquí Pero bueno Veis todas las casas Todas, todas Están valladas con rejas Para que no entre nadie Así que A lo mejor me dicen algo por estar por aquí Pero bueno Como hablan el mismo idioma No es problema Fijaros en esto No sé si son las famosas Hórmigas cortadoras de hojas Pero Hacen algo parecido Mirad Esta lleva pan Creo que es Esa una hoja Bueno, una hoja Una flor Esta un tallo de una planta No sé si es la misma especie Pero Pero hacen algo parecido A ver si Si puedo seguirlas Por aquí Por aquí sigue un camino Hacia arriba Mirad Es alucinante Estas hormigas Porque ¿Veis esto que está así? Mira Está como más marcado en el suelo ¿Veis? Y continúa por ahí Y baja por ahí Pues es el camino Que dejan estas hormigas Qué locura Qué chula Vale, ahora os pondré unas imágenes Pero he estado hablando Con el vigilante de seguridad De aquí De esta urbanización Y ¿Qué pasa, tío? Estoy en el barrio Más peligroso De Costa Rica Me ha dicho él Está a las afueras de San José No sé si es verdad Pero Que hay sitios Que venden droga No sé qué Por eso hay todas las casas Valleadas Y con reja Y con pinchos Para que no entren No asalten Y dice que te pueden atracar Con una pistola Con machetes Que ha pasado varias veces Y Que no vaya por ahí solo Y tal O sea que Por esta zona Ya no me muevo más Espero hasta las 11 Y Y me voy de aquí Pero ya está Ya lo hemos disfrutado Y nos vamos a otra zona Una experiencia más Tú Una pregunta Esto De las casas Que hay todo De rejas Y vallas Que es Porque hay mucha delincuencia O por qué Prevención Por si acaso No, no Es que la gente Previene Nada más Por si acaso Por si algún día pasa ¿No? Y la porra Por si entra alguien ¿No? Sí, sí Vale, vale Pero alguna vez Ha pasado algo ¿O no? Sí, pero hace muchos años Ah, vale Pero es tranquilo esto ¿No? Ah, sí Hace como 10 años Bueno, allá afuera es peligroso ¿Sí? Sí ¿Por qué? Ya afuera es peligroso Porque adentro nunca Allá afuera es O sea Tengo que vigilar Hay que andar con cuidado Te pueden robar A mí sí Aquí en la cerveza Sí Ahí adentro Y te robaron todo Joder Yo pensaba que esto era Era seguro No, no Que va O sea, esta es la zona Más peligrosa de San José Aquí es peligroso Vale Bueno, el súper Sí que puede ir normal Ah, sí Al súper Hay cinco espectros De droga ahí Así es el súper En Costa Rica Tú A ver Me voy a pillar algo Para poder comer Que tengo un hambre De Dios A ver ¿Qué me cojo? Mira, una cosa del TikTok Que he visto Que si coges un huevo Y lo dejas caer Que se abre Se abre así como Perfecto A ver Oh Mamá Pues sí que funciona el TikTok Cuando tenga más billetes Os lo voy a enseñar mejor Pero fijaros tú Qué guay Estos son colones Que es la moneda de aquí Costa Rica También se puede pagar con dólares Pero bueno Y cada billete Pues tiene Un animal Por ejemplo Aquí tenemos un mono capuchino Qué pasada Tú Pésimo Mira Y el nombre científico Mono cara blanca Mono capuchino Es lo mismo Y el nombre científico Qué guapo Y esto Me parece falso este Para que os hagáis una idea De lo amables que son aquí La señora que me alquiló El apartamento Me ha traído un plato De comida típica Esto es una infusión Como de té Ya me trajo uno ayer también Quema mucho Y esto es Arroz con frijoles Plátano frito Bueno Banana frita Porta de maíz Y un huevo frito Así que vamos a comer Me echo la barra de pan entera esta Con Con tres huevos Y ahora me toca comerme esto Para no ser real feo Pero bueno Así estoy ready Para el día que me espera Tú Dejamos ya el apartamento Tú Ahora estoy esperando A Mario Que será mi chofer Y nos vamos Excelentes promociones Dice Mira ya viene el camión De las promociones Con hamburguesa y con Esto en España No pasa mucho Solo con el butano Y ya está Pues como decía Nos vamos al final Creo que lo he dicho antes Pero Por problemas De que han cortado carreteras Y eso Vamos a otro sitio No vamos a Guapiles Sino que vamos A Cartago Cartago Se llama Cartago Y ahí hemos quedado Con la invitada especial Bueno Ya veréis quién son Ya los conocéis No sé cómo se va a escuchar Pero me encuentro En la Basílica de Los Ángeles Situada en Cartago Aquí en Al lado de San José Costa Rica Me estoy comiendo un granizado Que me ha preparado Una señora muy maja También me ha regalado Aquí todo el mundo regala cosas Me ha regalado Unos santos Que dicen que esto Me hará que Que tenga novio Pero bueno A ver si está bueno Está bueno Está bueno De momento estamos esperando A los invitados Que tardarán unos 10 minutos En llegar Si no es que ya están por aquí Y Mira Están ahí Estoy Están ahí ¿ctors de nosotros? Sí P骂 ¿esa S Camíra No 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 Gracias.